FANABET presenta la sección nutrición Las frutas son muy importantes para tener una alimentación balanceada y llena de muchos nutrientes pero tenemos claro cuáles debemos consumir por su contenido de azúcar nos fuimos al mercado para averiguar cuáles frutas son las favoritas de los ticos Es el banano, la manga y la manzana pero hay una temporada, bueno la que está en temporada ahora es el mamón chino, mamón lis y el jocote Ahora, ¿cuáles serían las frutas que nos pueden ayudar a tener control sobre nuestro peso? Las que consideramos que tienen poca azúcar o que no se elevan el azúcar leve en la sangre ¿Cuáles son? Cuando hablamos del término de bajo índice glicémico quiere decir que nos disparan el azúcar algunas o nos lo controlan y también son las que son ricas en fibra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las fresas, por ejemplo también la manzana, el melocotón, los cítricos pero principalmente la mandarina Cada fruta aporta diferentes nutrientes y niveles de azúcar razón por la cual debemos de tener un consumo controlado Cuando hablamos de beneficio, ¿verdad? Tienen muchos beneficios, entonces no las podemos excluir de nuestra alimentación pero cuando hablamos de que si son enemigas puede ser por su alto contenido de fructosa entonces tenemos que saber cuál es escoger y cuál es nuestra meta real Aunque una fruta nos puede gustar en cualquier momento, se debe de tener un horario para comerlas Lo importante aquí es el contenido de azúcar de la fruta Es más conveniente tal vez consumirlas de bajo índice glicémico en la tarde o en la noche y dejar algunas de alto índice glicémico en el día que es cuando estamos más activos y hacemos más ejercicio también Aprovechemos lo que nos trae la temporada Por ejemplo, la piña, la papaya, el melón, la sandía que son muy comunes en nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Porque son también muy nuestras, pero que tenemos entonces que tenerles ahí como no quitarlas, no eliminarlas, pero saberlas consumir Las frutas son excelentes aliadas para mantener una buena nutrición pero se debe tener claro a qué hora y qué cantidad debemos consumir